Hola a todos, bienvenidos a Semana en Imágenes, arrancamos este programa que viene cargado con obras, obras y más obras. En días pasados recibimos la visita de la Contraloría, quienes recorrieron las obras del nuevo hospital de Usme y evaluaron positivamente los avances que tiene esta infraestructura que pronto, muy pronto, estará al servicio de la comunidad. Por otro lado, la alcaldesa Claudia López, en compañía del secretario de Salud del doctor Alejandro Gómez y nuestro gerente, el doctor Luis Fernando Pineda, recorrió la obra del Centro de Salud El Tunal y la nueva Torre de Urgencias de El Tunal. Por este lado, el balance también fue bastante positivo, pues este año se entregará al Centro de Salud y se espera que el año próximo la Torre de Urgencias, ambas obras vitales para la localidad de Tunjuelito y sus habitantes. Con nuestra estrategia Creando Comunidad Alrededor de Sabor del Campo, hemos ayudado a muchas personas como doña Otilia, quien me acompaña el día de hoy para contarnos cuál es el producto que comercializa y cómo le ha ayudado la comercialización de este producto acá con nosotros. El producto que yo comercializo es la miel, el polen, el propóleo. Es un trabajo que hacemos con las abejas que nos ayudan mucho para la parte ambiental. Nos ha ayudado bastante la comercialización, ofrecer nuestros productos en estos mercados donde tenemos la posibilidad de explicar y dar a conocer qué es lo que nosotros ofrecemos. También nos ha ayudado en una biblioteca que tenemos donde apoyamos algunas actividades de allá y a la vez damos a conocer y que conozcan sobre el campo también los estudiantes. Bueno, esto es doble labor social. Nuestro programa del día de hoy lo grabamos desde el servicio de urgencias del Hospital Vista Hermosa y la jefe de ley es la persona que les va a decir a ustedes precisamente con qué cuesta este servicio. Contamos con consultorios, tres consultorios, una sala de procedimientos, reanimación, trías dos, trías tres, contamos con doce camillas para observación, sala de hidratación y pues con un gran personal para su servicio. Seguimos hablando de los pilares de la cultura. Eliana, ¿para ti qué es el respeto? Para mí el respeto es la base fundamental para prestar un buen servicio y tener muy buenas relaciones. Jimena, ¿para ti por qué es importante el trabajo en equipo? Para mí es importante para agilizar procesos y fortalecer relaciones entre los compañeros. Jefe Sandra, cuéntame, ¿para ti qué es el trato humanizado? Bueno, es tratar con amabilidad, solidaridad y respeto a los usuarios y sus familias y al profesional de salud que la van en la institución. Y así culmina nuestra semana en imágenes en el Hospital Vista Hermosa. Síguenos por redes sociales. Bienvenidos. ¡Chao!